Hola, soy Kyrs Maticook y hoy te voy a enseñar cómo plantar tu plantita suculenta. O sea, estoy hablando de la calanchoe que tú tienes en casa. Bueno, les voy a enseñar primero unos ejemplos de qué pasa cuando le echamos mucha agua. Una de mis vecinas cuidó mis plantitas mientras me fui de vacaciones. ¿Y qué creen? Le dije que no le echará agua, pero ella fue muy amable y les echó agua. Miren lo que le pasó. ¿Ya vieron? Miren cómo le hizo. Y luego, aparte de que le echó mucha agua, la puso en el sol y las quemó. Unas de ellas están un poquito enfermitas porque las quemó, pero mira, les echó agua en la parte de encima. No sé si puedas ver, pero está quemada. ¿Ya viste? Y esto pasa cuando la pones en el mero sol y con agua. Y luego vino, agarró el agua y le hizo psh, psh, psh. Mira cómo están. Pero ya la replanteé y yo creo que en esta nueva tierra que le puse va a estar bien. Van a estar bien. Son plantas muy fuertes. Muy fuertes. Ellas están acostumbradas a vivir en lo caliente. Bien caliente. Cuando tú vives en un lugar donde es muy frío, a veces no aguantan las nevadas. Mucha gente las mete a su casa. Yo, todas mis plantas están en unos carritos, así como de comida. Y cuando hace mucho frío o está lloviendo o hay mucho sol, lo que hago es que las meto adentro. Yo. Tengo un amigo que tiene un lugar, un vivero donde venden plantas. Y él me ayuda para seleccionar y que le tierra y todo. Es... Hola Gary. Muy, muy lindo. Entonces él me enseñó ciertas cosas a hacer y qué no hacer. Vamos a empezar. ¿Cómo escogemos la maceta? Bueno, él me enseñó que un truco muy bueno es... Agarras una maceta de la que tú quieras y haces esto. Quiere decir que la maceta fue bien cocida. Que la cocieron bien con el fuego. Quiere decir que adentro no tiene... No está rota. No está rota. Está bien esta maceta. Pero esta, cuando suena así, completamente bofa o algo no tiene este sonido, quiere decir que está rota. Y tú dices, ay, ¿cómo sabes? Bueno, agarré esta y me di cuenta, bueno, esta está rota. Sí, es por eso, porque está rota. Quiere decir que esta está mejor cocida y que la porosidad que tiene es mucho mejor. Entonces, cuando tu plantita tome agüita, ella puede como transpirar mejor. Acuérdate que una de las cosas que mata a tu plantita es el agua. Y si hay mucha agua aquí adentro de tu raíz, se puede morir. Entonces, esta hace así porositas, hace que salga el agua. Y a veces, muchas veces, si tiene exceso de minerales, también lo saca. O cualquier cosa que ella ya no va a necesitar, cuando tu maceta está porosa, le ayuda a que salga. Y especialmente porque estamos hablando de las suculentas. Porque sabemos que adentro tienen mucha agüita, ¿verdad? Bueno, hice un experimento. Vi en el internet que alguien dijo que ponía una hoja y la ponía en un vaso de agua y le cambiaba el agua cada tres días. Y que lo hiciéramos por un mes y que te iba a dar raíz y bebés. Yo lo hice y, ¿qué creen? No me funcionó. A mí no me funcionó. Se pudrió toda la hoja. No, no me funcionó. Entonces, hice otro experimento. Agarras una hoja, tírala al suelo. O ponla en un lugar medio humedón, oscuro y ahí deja. Bueno. Entonces, yo lo que hice, agarré la hoja, la dejé tirada en el pavimento o donde están las plantas, ahí tirada. ¿Y qué creen? Ahí viene la raíz y ahí vienen los bebés. O sea, que a mí dejarlo en agua a mí no se me dio. Pero, si a ustedes se le da, por favor, dinos tu secreto. Porque a mí no se me dio. Bueno. Pero, si la cortas así y solo la dejas ahí en el suelo tirada, o sea, ahí en el suelo, en el cemento, ella va a sentir que se va a morir. Y cuando ella siente que se va a morir, trata de tirar a sus bebés y raíz. Porque trata de vivir. Si la dejas arriba de la tierra, no te va a dar mucho porque ella siente que ya está cerquita la tierra y tal vez no. Pero ya en el suelo ahí tirada, te va a funcionar. Y yo te estoy diciendo porque ya aquí están todos los bebés y la raíz. Y esto es natural y ayuda porque tiene mucha porosidad y ayuda para que cuando entre la raíz, así, se pase por todos lados y el agua no quede estancada y no se pudra tu raíz. Porque quieres que viva tu plantita. Y la vamos a revolver con carbón. Sí, carbón. Pero no es un carbón que le echas al grill. No. Es un carbón especial y es orgánico. Y es bueno para las plantas. Dice que absorbe las impurezas. O sea, es como un filtro. Cuando tú pones un filtro en el refrigerador, cuando tomas agua, pasa por un filtro, ¿verdad? Ese es el filtro que el carbón va a hacer para ti. Va a ayudar y también va a ayudar a que haya más drenaje. ¿Ok? Este es el carbón. Pero acuérdense, no es del grill. ¿Por qué no del grill? Diría yo. Bueno, no del grill porque el grill ya tiene procesado. Tiene incluso materiales que prenden. Han visto uno que dice, se prende en tres minutos porque es bien fuerte. Tiene ese material flameable. Este no. Este no. Este es completamente orgánico y bien bueno para tu plantita. ¿Ok? Lo tenemos, lo tenemos, la lava, la piedra de lava. Tenemos este. Este ya es tierra para plantar y trae muchas cosas. Ya vienen preparados, ¿verdad? Y aquí dice también, dice, es en inglés, pero dice, ayuda a controlar la humedad. Y también es, si le echas mucha agua, este también le va a ayudar a que tu raíz no tenga tanta agua. Este. Y por último, pues, no lo voy a cargar, dice mucho, pero es la tierra del jardín. Con la que plantas tus flores, tus plantas, es tierra, tierra del jardín. Ahora vamos a mezclarlo. Lo que yo hice o lo que yo hago es agarré una porción igual, miren aquí hay un bebé, de cada tierra, ¿verdad? Lo vamos a agarrar de todas las tierras que les enseñé. Si queda muy negra, quiere decir que necesita un poquito más de tierra. ¿Ok? Y aquí está el carbón. Puedes usar guantes, pero a mí me encanta el olor a tierra, entonces realmente yo no lo necesito. Lo vas a mezclar bien por unos minutos. Bueno, ¿se acuerdan mi plantita que me la ahogaron? Bueno, esa es la que vamos a hacer ahorita. Vas a necesitar un poco de... Esto es lo que usas para los mosquitos, de esta. O si no la encuentras, por alguna razón, esto que viene en los ajos, esto, usa estas. Esta es lo mismo, es lo mismo para que ayudes a que tu plantita no se le salga lo que le vas a echar. ¿Ok? Entonces, bueno, vas a cortar un pedazo de esto. Y lo vas a poner en la parte de abajo de tu maceta. Aquí. Aquí. Aquí abajo. ¿Para qué? Bueno, pues como tiene la tierra de lava, tiene el carbón, entonces no quieres que todo eso se salga por aquí. Por aquí. Todo eso se va a salir. Entonces con eso haces que no se vaya. Y acuérdate, donde pongas tus plantitas, asegúrate que tenga para drenar. Y ahora lo vamos a llenar con lo que hicimos nosotros. Entonces la vamos a poner aquí. ¿Y se acuerdan de la que se ahogó en el diluvio? Bueno, aquí está. La voy a poner aquí. No le voy a quitar esta tierra. ¿Por qué? Porque está buena, es su tierra. Un poquito en medio. No sé si puedan ver mejor. Y aquí en medio la voy a meter. ¿Verdad? Y la voy a tapar. Esta. La vamos a tapar. Que no le quieres tierra arriba. Bueno, entonces ya no le voy a echar agua ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita tuvo un trauma la raíz. Entonces vamos a dejar que, yo creo que mañana o pasado mañana, ya la raíz como que ya se relajó. ¿Verdad? Y ahora sí va a ser el tiempo para echarle agüita. Vamos a hacer de cuenta que esta es mi planta. Entonces la forma de que riegas tu planta es nada más por acá, mira. Trata de que no le eches encima de tu plantita. Especialmente cuando son babies, mira, como cuando son bebés. Porque si la hago así, la puedo tal vez ahogar. Porque apenas sus raíces están chiquititas. Entonces aquí a un ladito, y ella con sus raícitas, ella va a alcanzar el agüita que ella necesita. Mira, puedo echarle aquí en medio tantito. Y ya, eso es todo. Estas también las vamos a trasplantar porque, si te das cuenta, van a ser una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y van a estar muy amontonadas. Encontré aranto o el espinazo del diablo. Si ves en los otros videos, te vas a dar cuenta que es esta. Mira, tiene las manchitas ahí. Y viene con dos. Aquí hay dos. Mira, cómo viene. Y ahí viene otra chiquita. Vienen cuatro en una plantita. La forma en que puedes, que vas a regar tu planta es cuando hay mucho calor, se va a hacer tal vez cada dos semanas. Y ya viste cómo, poquito. Porque hay mucho calor. Cuando viene, cambia la temporada. No le pongas tanta agua porque ya no la necesita. Ya no está tan, tan caliente. Entonces, si tú le echas mucha agua y pudres la raíz, pues la vas a matar. Acuérdate, no hagas esto. Pero, escuché que alguien iba a poner su planta afuera en el mero sol y que le cayera lo del riego. No, porque el riego es diario. Y si le cae y no le puede secar la raíz, se va a morir. Se va a pudrir la raíz. Y acuérdate, si está en el agua y luego viene el sol y ya te dije, el sol con el agua es como si fuera una lupa gigante y te va a quemar todo. A ustedes les regalé a muchos plantitas, ¿verdad? Yo sé que me estás viendo. Bueno, yo te di plantitas así, ¿verdad? Bueno, este abajo no tiene, mira, no tiene para que salga. Te lo di porque cuando yo empecé con las plantas, pues era una cebillita. Eran chiquititas. Entonces, no necesitaba tener algo que drenara tan grande porque nada más era tantito, tantita agüita. Bueno, ahora que ya está así, la vas a transplantar. Bueno, hay unas también que tienen aquí para que las puedas transplantar. Y siempre asegúrate que todas tus macetas tengan el hoyito de abajo. Este también tiene hoyitos abajo. ¿Viste? Hay muchas decorativas, se usan las porosas, ya te dije por qué, porque es mejor que salga lo que ella no necesita. Y también, pues si tiene un buen renaje, puedes usar la que tú quieras. Y luego vamos a hacer un video de cómo pintarlas, cómo que te queden así, bien bonitas pintadas. Pero eso es todo. Esta planta es muy sencilla, como te dije, es muy humilde. Solamente no les eches mucha agua y no las pongas directamente al sol. Que sea en una luz indirecta. Yo la tengo abajo de mi jardín y tiene techado, entonces no le da la luz directamente. Cuando no le des de agua, pues porque vas a tener periodos grandes de agua. Acuérdate que siempre ponerles un poquito de comida para que cuando les eches, ellas también coman. De preferencia que sea orgánico, porque acuérdate que la estás comiendo tú y alguien que tú amas. Si por alguna razón tu planta se empieza así a decaer, se está muriendo. O si tú tienes una calanchoe que tiene flores, ¿verdad? Las que yo tengo son medicinales. Pero si tú llegas a tener una, hasta una de estas que se está cayendo, ves que ya no quiere dar flor y está muy decaída. Lo único que tienes que hacer es cámbiala de lugar. Si está adentro, ponla afuera. Si está afuera, ponla adentro. Y ya siente que ya cambiamos de estación del año. Es tiempo de florecer. Y va a florecer otra vez. Para trasplantar, creo que tendríamos que hacer otro video para trasplantar bebés o trasplantar los tronquitos. Pero esas serían trasplantar de las grandotas que tengo ahí atrás. Pero bueno, ese es el video de cómo plantar y qué material usar para tu suculenta. Y pues yo usé de ejemplo las calanchoes. Esto es todo de mi parte. Si tienen preguntas, por favor, háganmelo saber. Pónganme un comentario. Y como te dije la otra vez, estamos en Facebook. Gracias por su amor. Nos vemos pronto. Gracias por amar a las calanchoes. Nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!